La palabra a la senadora Ruth Alejandra López Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Reserva el artículo quinto de la Ley de la Fiscalía General de la República. Con el permiso de la Presidencia. Hoy estamos discutiendo una ley que tendrá grandes implicaciones para México, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la institución encargada de investigar y perseguir delitos y por tanto de la Procuración de Justicia y la paz que tanta falta le hacen a este país. Con esta reserva al artículo cinco que presento a mi nombre y de Movimiento Ciudadano, lo que proponemos es que la Fiscalía General cuente con la facultad de atraer casos del fuero común cuando se acredite la inactividad o ineficiencia de una fiscalía local, pero además y más importante, que las víctimas tengan la posibilidad y el derecho de solicitarle a la Fiscalía que haga uso de esta facultad. ¿Qué es esto? Básicamente que cuando una fiscalía local no esté dando resultados en un caso, no tenga avances o simplemente esté en el olvido, la Fiscalía General pueda entrar a la investigación, pueda atraer el caso para revisar qué está sucediendo y seguir su investigación. Esto no sólo quedará a discreción de la Fiscalía General, sino que se le da la posibilidad a las víctimas de solicitarlo, algo que consideramos fundamental porque debe ser un derecho. Quiero señalar que en Movimiento Ciudadano reconocemos y valoramos los avances que se dieron en materia de la facultad de atracción en este dictamen, gracias al trabajo de este Senado y a la voluntad y apertura de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, consideramos importante hacer esta modificación porque hoy México vive una crisis de justicia sin precedente, porque hay delitos en los que la respuesta constante de las fiscalías es que no hay nada que hacer. Y por otro lado, desde la Fiscalía General se dice que no les toca hacer algo. Pero ¿nos hemos preguntado qué piensan y sienten las víctimas y sus familiares cada que reciben un no por respuesta? ¿Qué mensaje se le manda a la gente cuando vea que los delitos crecen, los casos se archivan y la impunidad es la regla? Hay que dejarlo claro. Claro, esto no se trata de usurpar funciones, tampoco de que se le resten facultades a las fiscalías estatales. Esto se trata de que las fiscalías colaboren y cooperen, pero también de que en la ley quede establecida y reconocida una herramienta más para las víctimas y familiares que están en la búsqueda de justicia. Esta reserva ha sido una exigencia y una propuesta de la sociedad civil y colectivos de víctimas. En Movimiento Ciudadano la hacemos propia y la traemos a esta tribuna porque consideramos que hacerlo es reconocer los derechos de las víctimas. Por eso, en esta reserva también se propone agregar que al Ministerio Público de la Federación le corresponda adoptar y promover medidas de prevención de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales, porque lo que hoy debemos lograr es justamente que esta institución piense y vea por las víctimas, que esté de su lado, que las acompañe. Finalizo diciendo que somos conscientes que en materia de atracción es necesaria una reforma profunda, incluso de alcances constitucionales, para abordar el tema de manera integral y con responsabilidad, y que desde Movimiento Ciudadano nos comprometemos a impulsarla de la mano de especialistas y de la propia Fiscalía General. Pero hoy, con esta propuesta de modificación, que ojalá todas las fuerzas políticas decidan respaldar, Movimiento Ciudadano busca contribuir a que se haga realidad una exigencia justa de la sociedad civil y de las víctimas. Es cuanto.